No puedo creer que pierda contra una de las sinergias que yo les enseñe. Pero que te mueras, en serio te odio. ¿Cómo que inflación en Bolivia? Ya me estoy empezando a preocupar. Un Javier Masi lograría un triple 6. ¿Y cómo pasó esto? Pues... Milla al máximo. Una de las fichas más baratas y débiles que tiene ajedrez mágico. Pero si la completas bien, podrías carrear una partida. Que Milla, más el bastón dorado, velocidad de ataque, baja estrellas, ya que Milla puede lanzar 5 ataques cuando activa su habilidad, daño o regeneración de vida, llega a ser una ficha carrea. 6 arqueros. Le bajas mucho la defensa física a los enemigos y te da más distancia de ataque. 6 elfos. Todos conectan su vida, entonces tienes una muy buena defensa de esa parte. Si cumples el reto, ya sabes dónde mandarme la foto. Consejitos y más durante la partida, así que vamos. Ahora sí viene lo chido. Última batalla de la tercera, de la primera ronda. Perdemos porque estamos con muy baja vida, entonces vamos a ser uno de los primeros en el cofre del destino. Cofre del destino. A ver, podríamos agarrar este dominio de hielo, que es una muy buena opción siempre. Y Laila al máximo, Lucario, reto cumplido. En este nivel tenemos 55% de que nos salgan fichas de una moneda de oro. Por ejemplo, Milla. Y como es el video de Milla, voy a gastar todo para obtenerla. No lo logré. Automáticamente voy a subir de nivel a mi comandante sin que yo quiera. Y mi Milla ya es 2 con la bendición de Raya. A ver, lo explico más claramente. Las posibilidades de tener una Milla 3 estrellas, es que Milla es una ficha de una moneda de oro. Y tenía yo un 55% de que me salgan. Ahora la probabilidad ha bajado ya que he subido de nivel, ya que voy a subir de nivel a mi comandante, de nivel 4 a nivel 5. Ok, espero que esa parte sí se entienda. Otro, este, nada más. Ahora tengo 39% de que me salga una Milla. ¿Se dan cuenta la diferencia de porcentaje? Saludazos a Brian Bellesa, al Discord. Link aquí abajo en la descripción, en la pestaña de partidas ganadas. Milla ya está con una bendición de por dos en la sinergia de arqueros, gracias a que estoy usando la tercera habilidad del comandante Raya, de la comandante Raya. Que consiste en darle una bendición de por dos en alguna de las sinergias, a alguna de las fichas que tú indiques. Yo se la puse a Milla, porque como es una Milla al máximo, necesito esa bendición. O en la sinergia de arqueros, o en la sinergia de elfos. Ustedes saben que Raya es una de mis comandantes favoritas, sobre todo para cumplir retos y hacer este tipo de videos, porque te ayuda muchísimo. Te ayuda desde el inicio a poder completar una de las sinergias al máximo. Ronda de clips. Aquí quiero recomendarles algo muy importante. Para poder ganar en una partida, como les dije en el anterior video, se necesitan dos cosas. Una muy buena defensa, cosa que sí cumplimos con esta, la sinergia de los elfos, y un buen ataque. Ahí data el problema de esta sinergia. El daño sí o sí va a tener que ser impuesto por ti. Ronda de núcleos. Podemos tomar este de elfos o este de arqueros. Pero sinceramente, el primero que yo creo que voy a poder llevar a seis estrellas, a seis, es la de elfos. Reto cumplido por Ricardo también. Oye, se llaman muy parecidos. Ya tenemos la sinergia de los seis elfos, y se activa la habilidad del núcleo de elfo, que al sé que lo tiene Belirik, que consiste en un parpadeo. Y ya, es un parpadeo, y ya, para los que se pregunten. Esa es la bendición que agarré, gracias al núcleo de elfos, que tomé en la anterior partida de este, Minions. Ahora, como vieron, gracias a la bendición por dos, gracias al núcleo, los elfos es una de las sinergias más fáciles de llevar al máximo rápidamente. Lo más importante para la sinergia de elfos es llevar a todas las fichas elfos a dos estrellas como mínimo, porque como comparten vida, si hay uno de una estrella, baja demasiado la vida colectiva. Y es que hay alguien más jugando con seis elfos, ese puede ser un problema. Saludazos a Riquel, y es que Cíclope es otro inútil, si es cierto, lo he intentado, no se puede. Iniciamos batalla, tengo la sinergia de los seis elfos, se activa la habilidad del núcleo de elfos que tomé, que hace que Belirik sal, es un parpadeo, el daño por parte de mi sinergia está siendo de Miya o de Eudora. Ustedes se hacen este reto, busquen sí o sí la ficha carry, que ese es el problema que yo tengo de momento, no tengo una que pueda definir todo el daño. Miya apenas es dos estrellas, por eso se lleva el top de daño, o Roger puede ser otra ficha que le pueden equipar mucho daño y hacer la diferencia. Ordenamos un poquito más la tienda temporal, vendimos, porque en cuanto pasemos a la siguiente, todo lo que tengas reservado en la tienda temporal, se elimina o se vende, entonces la tienda temporal es eso, es temporal, tengan cuidado en usarla. Ahora, yo con una sinergia al máximo de elfos, tengo muy buena defensa, y eso me da tiempo a eliminar a mis enemigos, lo que yo les recomiendo para lograr esta sinergia es, ahorita se viene al cofre del destino, es esencial, energía concentrada o daño mágico para Eudora, sí o sí, así Eudora se hace su ficha carry, o para Miya, velocidad de ataque y el baja estrellas, tanto daño Miya no tiene, entonces esa sería una estrategia. Reto cumplido por Alexander, la de Laila al máximo. Penúltimos en el cofre, me quitó el baja estrellas, voy a tomar el más uno, pero me quitó el baja estrellas, eso le viene perfecto a Miya, además de a, además de a, ¿cómo se llama el otro? Kimi. No puedo creer que en el cofre del destino, me hayan robado el baja estrellas, como les dije, para ganar con una sinergia de elfos, necesitas aumentarle una buena ofensiva, es decir, buen daño. Por ejemplo, cuando juegas con la tercera habilidad de la comandante Eva, que te da velocidad de ataque, que cuando completas una sinergia, teníamos el daño gracias a esa velocidad de ataque, le daba ventaja a Roger como a Miya. Ahora, en esta ocasión, ya que estamos con arqueros, vamos a poderles hacer daño, pero, mis fichas son débiles, Miya es una ficha de una moneda de oro, entonces no tiene tanto daño, lo que sí es que su habilidad puede lanzar 5 flechas simultáneamente, eso ayudaría a activar la pasiva del, a activar la habilidad del baja estrellas. Saludos a Social Legends y muchas gracias por ese apoyo y ese comentario, lo voy a intentar. Saben bien que el oro por encima de 20 siempre para obtener el interés de más 4 monedas, pierdan o ganen, yo sinceramente ya me he rendido a obtener un, a obtener un, es que la defensa de Beric es muy buena, a obtener una Milla 3 estrellas, porque ya estoy en un nivel un poquito avanzado, y muchas de esas personas contra las que estoy jugando, están jugando con Milla 2 estrellas, entonces como todos compartimos la tienda, va a ser muy difícil que me salga, pero solo me queda lo otro, subir a 2 estrellas todas las fichas elfo que tengo, hagan eso sí o sí, de lo contrario la vida colectiva baja muchísimo. Reto cumplido por Walex de Laila al máximo y te ganó una de 6 elfos. Empezamos batalla contra los minions, ya saben la habilidad del núcleo que tengo en Belerick, es por eso que salta, lo vuelvo a repetir, y en daño pues todos están casi igualados, no hay una ficha carrier bien definida, ese es el problema, no estoy equipándolo muy bien, aquí el cristal de arqueros me va a servir muchísimo, y mucha segunda ronda de núcleos, no, con esto ya tengo la sinergia de arqueros también completa, un saludito a Kevin M y una de combatientes, es tan complicado, bueno gracias al cristal de arqueros y al núcleo de arqueros, ya tengo la sinergia de Milla al máximo, 6 arqueros y 6 elfos, lo que ahora me quedaría sería completarlo con algo de daño, y poder asegurarle la partida, al menos un primer, segundo, tercero, cuarto lugar, que son los lugares que se llevan copas, y ganando copas es que subes a mítico, entonces esta sinergia es recomendable, pero no hemos tenido la suerte que yo quisiera tener, ya que no estoy recibiendo una ficha carrier muy definida, voy a aprovechar que tengo muchos cristales, como de arqueros, como los núcleos, y que me sobran algo de espacios, para poder completar esta sinergia, con los elementales que pueda, así voy a tener un poquito más de ofensiva, con eso, y espero que salga bien, sinceramente, espero, bueno esto voy a perder, que asco, segundo lugar, pero aún así lo logré, este reto cumplido por Juan Carlos Arias, saludazos, hacemos un posicionamiento, ponemos a las dos Eudoras adelante, para que puedan ser golpeadas, así completar un poquito más su mana, y lanzar sus rayazos desde el inicio, al igual que Atlas, y a Belir, y lo ponemos al medio, ya que tiene parpadeo, va a poder saltar, siempre organizen muy bien sus fichas en el campo, contra seis arqueros, que asco, seis elfos, nada, y es que justo están usando sinergias, que yo estoy usando, es por eso que no me salen tantas fichas de tres estrellas, todos compartimos la misma tienda, entonces, si ellos usan mucho milla, no me va a salir millas a mí, si ellos usan mucho sinergia de elfos, no me van a salir muchas fichas de elfos a mí, esa es la desventaja, cuando juegas mucho con una sola sinergia, y los demás también quieren usarla, entonces, aquí ya estamos entre los primeros cuatro lugares, ya, reto cumplido, fin del video, no, mentira, mentira, reto cumplido por Kevin Mac Chris, pi 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 pi, primer lugar, cofre del destino, ese cristal de arqueros, puede ser una buena opción, o esa de elementales, porque el más uno, no lo podemos tomar, entonces, la de arqueros, que es la única que queda, ya tengo la sinergia de tres elementales, entonces, que cuando cada uno de mis elementales, use una habilidad, va a poder cargar la mitad de su mana, eso nos viene perfecto, y de mucha ayuda, este, el resto, pues, velerick aguantando allá, el problema es que si se muere un elfo, se mueren todos, entonces, eso sí, me da un poco de desventaja, voy a perder, que asco, esa Kimi con baja estrellas, va a ser un problema, un muy grave problema, retro cumplido por Suichi, no solo usaste la Laila al máximo, sino también Valle del Norte, quisiera meter a Karita, pero es que mi Roger es dos estrellas, no lo voy a hacer, ok, tenemos un grave, grave problema, aquí estamos contra otra sinergia de elementales, digo, otra sinergia de elfos, entonces no me preocupa, pero el otro, Estrebor, está con una sinergia de Kimi, tres estrellas, y con baja estrellas, ¿Por qué ese es un problema? ¿O por qué ese puede llegar a ganarme fácilmente? Porque cuando le bajas una estrella a un elfo, le bajas no solo la vida a ese elfo, le bajas a todos, entonces tiene una gran ventaja sobre mí, se podría decir que es una ficha, o una estrategia counter de la mía, solo quedamos él y yo. Reto cumplido por Kyus, al primer intento, eso capó. Arrancamos batalla, y es que él tiene seis artilleros, ese es un problemón, es que su Kimi, solo su Kimi, con el baja estrellas y bien protegido, me va a derrotar, entonces lo que yo puedo hacer puede ser, completar alguna otra sinergia, mira, cristal de elemental, si me falla, si no me fallan las matemáticas, si consigo un Javier, tengo seis elementales, tengo cinco elementales, y un espacio que una Eudora me está ocupando, si me salía un Javier, si, es que el único elemental que me falta es Javier, me salía un Javier, hubiera tenido un triple seis, y con eso estaría haciendo una diferencia, pero ya no tengo oro, ni que vender. Qué asco, si aquí pierdo, no, es que mira ese Roger, está con un núcleo, que le da más del 150% de su vida de escudo, y su Kimi, le bajó una estrella a mi Vélez, y que por ende, todos también bajan, no, no tengo nada que hacer, voy a perder, sí o sí, qué asco, un Javier, conseguía un Javier, tal vez hacíamos la diferencia, qué asco, Kimi, te odio, y justo en el anterior video, yo usé una Kimi con Baja Estrella, contra mi propia sinergia, perder, qué asco, te odio, ¿cómo te llamas? ¿te llamas? Estrebor, ¿qué me importa? Perdimos contra una sinergia de seis artilleros, habían otra de elementales, otra de arqueros, me robaron fichas, no pude conseguir un Javier a última hora, y es que, perdí de una forma justa, creo yo, con una sinergia que yo también ya les había enseñado, entonces me parece justo, un segundo lugar tampoco está mal, ahí ganas copas, que es lo importante para llegar a míticos, si ustedes lo logran, ya se ven una capturita, en la pestaña de partidas ganadas, en el Discord grupo, el link está aquí abajo, en la descripción del video, sin nada más que decir, nos vemos en otro video, y a qué héroe ahora traemos, al Ciclope inútil, no sé, depende de ustedes, avísenmelo en los comentarios, los voy a estar leyendo, chau. 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 ¡Ah!